Cali Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanquero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el filmero que canta Calles que se levantan Parnaval en Juanchito Todo un pueblo que impida Cali Pachanquero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanquero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso Que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos Los caminos conducen a ti Si Si tuvieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi Tus montañas no vi Que todo Que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh mi bella cenicienta Te rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Noches que noches tan bonitas, silo en tus callecitas, al fondo mi valle en risa, hay toditos de divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad, Luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo calida, su cruzal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona, que caliasca mi señora, señores, lo demás es lo más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, callandonga, ¡sepárame la mesa! ¡Vamos! 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 ¡Galí!